¡Es la mejor casa en un árbol que he visto! Cualquier niño o niña sueña con jugar en una casa que esté arriba de un árbol. Ese sueño ya es una realidad en Nicaragua. Ahora en el Rama, caribe nicaragüense se ha comenzado a construir estas casas sobre la ribera del río Siquia, Rama y Mico, que conforman el río escondido que es caudaloso en invierno y verano. Hombre, ese es un sueño hecho realidad. Porque cuando tú eras niño, tú hiciste un sueño. Le gustaba uno estar ahí y vivir en un árbol. Entonces ahora sí, la gente puede convivir en esas alturas. Este proyecto en el Rama se está desarrollando ya que se espera ampliar a unas 16 casas que se construirán en las copas de los árboles grandes. Estas 16 cabañas además van a tener enlaces de una a la otra a través de unos puentes. En estos tres ríos del Rama se puede practicar el turismo ecológico y poder apreciar de las bellezas naturales. Recordamos la infancia de cuando pasábamos corriendo, jugando por todos lados en nuestros patios. Una película de Rapunzel podría ser. Las casas tienen hasta terrazas que están construidas en las ramas de los árboles. Más que todo es una fantasía, pero como una ilusión. Porque no todas las personas tenemos la oportunidad de al menos subirse a un árbol o saber que estamos en un árbol y ver una casita pequeña y estar siempre ahí en una casita. Hay quienes acuden a las casas que están encima de estos árboles y ven una fantasía hecha realidad. Sí, sería un sueño casarme en un lugar rodeado de la naturaleza. Quizás en una casa arriba de un árbol. El municipio del Rama está ubicado a unos 290 kilómetros de Managua y el proyecto se llama Centro Recreativo Turístico Cabuya. Y yo me encuentro en una de las ramas de este frondoso chilamate. Uno de los atractivos turísticos construir las casas en los árboles aquí en el Rama, Caribe Sur nicaragüense. Con imágenes de Rafael Hernández. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8.